Se escucha el sonido, el sonido de las campanas Corazones vuelven a despertar Puedo ver el brillo invadir desde las ventanas De los amaneceres de libertad En las calles puedes oír una melodía fluir De nueva esperanza que ya está aquí No importa tu color, historia, oración Solo importa tu corazón para unirte a la celebración Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar Es que no hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh La, 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 la Porque yo sé que aun cuando fallé A sus brazos yo puedo correr Aunque jamás lo voy a comprender Para siempre gracias le daré Recuerda Ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta, suelta la tristeza Los que lloran hoy no volverán a bailar Es que no hace fiesta, no te quedes fuera En su casa todos podemos cantar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh La, 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 la Vela a la Z Vamos al nuevo día de pañuelos Y cegar las lágrimas amargas del pasado Y si vuelves a tocar el suelo Que sea solamente cuando el cielo hayas orado Luchando con armas celestes Sonriendo aunque a veces te acueste Sumarla al plan no le rete Tú sueñas pero no te acueste Y entrega el corazón razón Para la fiesta del Salvador tu Dios Y disfruta la mención que en el libro de la vida Él te dio Recuerda ya no tienes que pretender No se trata de merecer Siempre estás a un paso de volver Todos a la fiesta Suelta la tristeza Los que lloran hoy volverán a bailar El cielo hace fiesta No te quedes fuera En su casa Todos podemos cantar Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Y mucha paz Oh, oh, oh Solo es fiesta cuando estás aquí Oh, oh, oh Con alegría Oh, oh, oh Puedes cantar Oh, oh, oh La, 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 la Hey, de la A la Z Alex Zurdo Funky Yo, oh, oh, oh Yo, oh, 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 oh Si me agobian los afanes de la vida Y me olvido de lo mucho que me cuidas Recuérdame que si tú estás no hay nada que temer Recuérdame Tu poder, tu poder, lo imposible puede ser Es tu amor, tu amor, que hace crisis el temor No hay dolor y ansiedad que eclipse tu verdad Y si estoy junto a ti, nada puede contra mí Si me abruman los demores del mañana Y me olvido de lo mucho que me amas Recuérdame Que si tú estás no hay nada que temer Recuérdame Tu poder, tu poder, lo imposible puede ser Es tu amor, tu amor, que hace crisis el temor No hay dolor y ansiedad que eclipse tu verdad Y si estoy junto a ti, nada puede contra mí De mi lado tú estás Recuérdame Que si tú estás Que si tú estás Que si tú estás Que si tú estás Ya no hay nada que temer Si la culpa no se sale de mi mente Recuérdame Y me olvido de tu sangre y de tu muerte Recuérdame Recuérdame Sin merecer nada Todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí Y cómo responder a tal inexplicable amor Con todo lo que siento Con todo lo que siento Con todo lo que siento Todo tú diste por mí Decidiste amarme sin pedir nada de mí Y cómo responder a tal inexplicable amor Con todo lo que siento Y lo que llevo dentro Yo te doy gracias Por tu misericordia Por tu misericordia Te doy gracias Por todo lo que has hecho Te doy gracias Pues nadie más me ha amado como tú Ay, cómo tú Ay, cómo tú Oye, Jesús, gracias por todo lo que has hecho Porque palpita mi pecho Sobre mi cabeza un techo Camino estrecho Pero confío en tus palabras Pero confío en tus palabras Y la piedra en el camino desecho Eres tú mi guía Mi salida Medicina para mis heridas Esperanza para el que confía Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Te doy gracias Por tu misericordia Te doy gracias Por todo lo que has hecho Te doy gracias Te doy gracias Por tu misericordia Por tu misericordia Te doy gracias Por tu misericordia Te doy gracias Te doy gracias Pues nadie más me ha amado como tú Ay, como tú Nadie que me ame cuide Cómo lo haces Tú Nadie me ame cuide Cómo lo haces Tú Nadie que me ame cuide Cómo lo haces Tú Nadie que me ame cuide Cómo lo haces Tú Nadie más me ama, nadie más me ama como tú Nadie, nadie, nadie como tú Como tú, 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 tú Aunque en el valle de sombra de muerte tenga que estar No temeré porque tú estás conmigo, no fallarás Tú peleas, mis batallas, mi refugio eres tú En tus brazos me levantas y me amas, mi Jesús Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo Tú me restauras, me sanas, me cargas, completo estoy Lágrimas secas, con gracia renuevas, perdonado soy Tú peleas, mis batallas, mi refugio eres tú En tus brazos me levantas y me amas, mi Jesús Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Mi fuerza está en mí Mi fuerza está en él Mi fuerza está en él Tú eres mi gozo Tú eres mi gozo Mi fuerza está en él Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira qué hermoso destello eres Dicen que hay una casa En donde el tiempo no pasa Dicen que no es tan muy lejos Puedes llegar si te atreves a creer Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Dicen que hay un banquete Inagotable y creciente Dicen que el Rey quiere verte Hay un lugar preparado para ti Hay un lugar preparado para mí Todos a la mesa Nadie queda afuera Ya no hay tiempo que perder Esta es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que perder Oh, 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 oh Todos a la mesa Nadie queda afuera No hay tiempo que perder Está es la promesa Gracia y vida eterna Ya no hay nada que temer Ya no hay nada que temer Dicen que Dios tiene sueños Ocho billones de sueños Dicen que eres uno de ellos Mira que hermoso de Stable es él Mira que hermoso de Stable es él Un lisiado a la mesa se sentó Con vergüenza sus heridas ocultó Más al rey no le importó su condición Bienvenido hijo mío declaró Y el lisiado en la historia era yo A veces tengo días en los que comienzo a dudar Si realmente es que todo lo quiero por ti Dejad Pero sé que solo es vivir si todo es por ti No hay nada que yo no daría por amarte a ti Sé que si decido dar todo por ti De tu amor No me voy a arrepentir Te escucho diciendo No te decepcionaré Todo lo que dejes Te juro que superaré Si en mi confianza Si en mi confianza Soñaré lo que realmente vi Pues yo solo quiero Todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por 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 amarte a ti Sé que si decido dar todo por ti Sé que si decido dar todo por ti De tu amor No me voy a arrepentir Te escucho diciendo No te decepcionaré No te decepcionaré No te decepcionaré Todo lo que dejes Te juro que superaré Si en mi confianza Enseñaré lo que realmente vi Pues yo solo quiero Todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por ti Sé que si decido dar todo por ti De tu amor No me voy a arrepentir Siempre Todo lo daré por ti De tu amor Sé que no me voy a arrepentir Te escucho diciendo No te decepcionaré Todo lo que dejes Te juro que superaré Si en mi confianza Enseñaré lo que realmente vi Pues yo solo quiero Todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por ti Hoy la cosa se puso buena El gozo corre por mis venas Vamos a olvidarnos de la pena Esta fiesta nadie la frena Esta fiesta nadie la frena Sin parar Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos un gaysazón Y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos gaysazón Y somos la sal Mucha sal Mucha, 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 mucha sal De los que hablan con la L Que hacen entrada hasta el final Un creyente borico con Boba para fincar En medio de la tormenta gozando Voy a brincar Yo Llama a Selena, a Orlando y a Luca Traigo palabras que nunca caduca Al enemigo le tumben la peluca Se queda freeze con la mano en la nuca Él sabe que esto es un asalto Suelta a mi generación Y acuestarte en el asfalto La salvación con mis manos la comparto Tengo fuego espiritual en el aposento alto Y bomba Que bendice Si detona El mundo ha tratado de quitarnos la corona Muchos viven rápido La vida no hay Daytona Todavía hay tiempo, razona Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos gaysazón Y somos la sal Porque traímos bombas para fincar Y esto nadie nos lo puede quitar No importa lo que pase Vamos a gozar Traemos gaysazón y somos la sal ¿Qué tal? Mi español muy malo I speak English till I get up to candado Hit the beach I'm 40 deep with mis hermanos Ya don't understand my lingo too pesado Huepa, huepa, dale Si lo tengo power of the Lord I keep it on me Every day is like a party tell the drama go away I don't do it for approval I just do what God say Car that cook me up a beat I ate it in the driveway Dale, dale, live my life inside the valley No he walkin' with me Give my enemies un calé Yeah boy D.R. John a Paraguay Me and Funky got together That's a crazy pair La cosa se puso buena El bozo corre por mis venas Vamos a olvidarnos de la pena Que esta fiesta nadie la frena Sin parar Esto es pa'l rico Esto es pa'l pobre Pa'l que le falta Pa'l que le sobre Pa'l que lo quiera Y no lo tenga Pa'l que lo tenga Y no lo quiera Para la iglesia Pa'l caserío Pa' los que son Y los que no son de los míos Y pa' los tigres que andan en timpeta Y hasta los que andan en bicicleta Pa'l que traímos bombas para fincar Y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos un galsazón y somos la sal Pa'l que traímos bombas para fincar Y esto nadie no lo puede quitar No importa lo que pase vamos a gozar Traemos galsazón y somos la sal No importa lo que pase vamos a 4 Enrique Pa'l' que le友 Enrique Mujer Aziz ¿Quién soy yo? Para señalar a aquel que ha caído Y beber de esta copa de ignorancia ¿Quién soy yo para criticar a aquel que está perdido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra ¿Quién soy yo para destruir lo que Dios restaura? Y olvidar su misericordia ¿Quién soy yo para ignorar a aquel que está herido? Si alguna vez yo estuve allí Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Dame una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Hey, ¿quién soy yo para manchar lo que está limpio? Si alguna vez yo estuve en esa situación Prefiero no lanzar la primera piedra Y no ser esclavo de mi propia acusación No voy a bañar o criticar lo que Cristo Con su sangre poderosa ya limpió No condenaré lo que ella redimió Dame una razón para hacer leña de ese árbol caído Una razón para no amarle Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Sé luz, es lo que me pide Jesús Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Sal, para devolverle el sabor de su gran amor Y regarlo por la tierra Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Y nos hunde la tormenta Y sé sal, y donde hay necesidad Luz, para calumbrar el camino del que está perdido Pasa el tiempo aquí Más mi espíritu se encuentra quieto en ti Mi amiga ansiedad Se ha quedado afuera y no nos vemos más Desde el día que buscando fui encontrada por tu amor Ya no hay duda Ya no hay duda No hay vacío en mi interior Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Ay, sin comparación No hay nada mejor que ser hallado aquí Descansando en tu interminable amor En tu gran amor por mí Los ojos de mi fe me han dejado ver Que pase lo que pase Permaneces siempre fiel Dios, tú eres fiel Que pase el mundo Con sus años, sus minutos y segundos Que la eternidad la pasaremos juntos Que la eternidad la pasaremos juntos Que mi vida y mi morir se encuentren en ti Solo en ti Que pase el mundo Que ya nada Que en la inmersa disfase El tesoro más hermoso en mi alma Yace Y en sus ojos veo la luz para seguir Para seguir Solamente en ti Solamente en ti Desde el día que buscando Fui encontrado por tu amor Ya no hay duda No hay vacío en mi interior Con un carbón encendido en mi boca Me has cambiado toda la vida Y se nota Yo hablar de ti Ya no me sonroja Cargaste tú la cruz Ahora sabí ¿Quién me toca? Quiero de tu serio espíritu Quiero ser la sal de la que hablas tú Ya no soy tiniebla Ahora soy luz Oye Ven y marca, márcame De mi vida adueñate Aquí estoy pidiéndote Ven y marca, márcame Que no Que no Que no quiero volver a lo que mata Mata Que no quiero enredarme en lo que ata Que quiero que mi alma sea salva Salva Y solo hay uno que salva Creo en lo que has dicho Que si creo soy bendito Que si llamo tú me oyes Que tú nunca te me escondes Creo que estás vivo Que yo creo que eres digno Que me escuchen los vecinos Y se caigan los ladrillos Quiero ver tu serio espíritu Quiero ser la sal de la que hablas tú Ya no soy tiniebla Ahora soy luz Oye Ven y marca, márcame De mi vida adueñate Devíñate ¿A qué estoy pidiéndote? Ven y marca, márcame De mi vida adueñate Aquí estoy mirándote Ven y marca, márcame Creo en lo que escucho, que si creo estoy bendito Que si llamo tú me oyes, que tú nunca te me escondes Creo que estás vivo, que yo creo que eres Dino que me escuchen los vecinos y se caigan los ladrillos Do que tú no me escuchen los vecinos y se caigan los vecinos Tras las 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 le sentido Si hay algo que me traje calma es que ya lo entendí Si sigo siendo yo quien gana eso lo debo a ti Me tiran, 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 tiran Pero mira, 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 mira que negándome a mí Me fui detrás de ti Porque Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, 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 así Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, 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 así Que hice tierra, que hice era Papel me da igual porque seas a tu manera Y al fin la prueba es pasajera Lo tuyo dura, no me preocupa Cómo es que mueres y vives después Cómo es que solo tengo que creer Que tu sangre salva y que me ha perdonado Que la cruz te ofende y ha borrado mi pasado La muerte trató contra mí, pero no supo qué Que 2020 después Seguimos haciéndole ver Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, 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 así Piedra, papel o tijera La cruz, así, 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 así Llevo presencia a la unción por montones Voy con la fuerza de mil megatones Andaba en la sombra y ahora ando con doce Fui solo un testigo y ahora le escribo historia Me va a quedar muy corta La vida para darte gloria Los años para ser un niño Y seguir teniendo fe como el principio Y si percibo tu rastro termino donde empecé Diste la vida por todos los días que te olvidé Me tiran, 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 tiran Pero mira, 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 mira Que negándome a mí Yo me fui tras de ti Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, 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 así Piedra, papel o tijera La cruz puede más que cualquiera Piedra, papel o tijera Así, 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 así Y si persigo tu rastro termino donde empecé Dice la vida por todos los días que te olvidé Tú eres mi amparo y fortaleza Mi pronto auxilio en tempestad Aunque esté el mar enfurecido Y cada amor te he sacudido Sé que en ti puedo confiar Tú has prometido no dejarme Por tanto nunca temeré Tu ayuda viene en la mañana Si me caigo me levantas En ti me refugiaré Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temeré Te al lado porque das y quitas Tú has sido mi ayudado Aunque no entienda lo que pasa Y desafíos me quedan Te siento en ti Yo confiaré Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás conmigo Nada temer Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni protestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrás separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro Tu gracia sin lugar Es mi ancla Señor Quien me separará De tu eterno amor Tu gracia sin lugar Es mi ancla Señor Nada me alejará De tu perfecto amor Máteme Jesús Tú estás conmigo Tú estás conmigo Tú estás amigo Nada temer Nada temer Ya estoy cansado Tanto he pasado Te estoy buscando No veo tu luz aquí Dime, ¿estás aquí? Pero aunque no te siento Ni veo en lo más oscuro Mejor amigo, tú Aquí estás Si la noche dura un poco más Algo en mí está Seguro que El sol pronto saldrá Perfecto amor Ya no hay temor Hoy y mañana Tú me acompañas Solo tú y yo De tu mano voy Hoy y mañana Tú me acompañas Conmigo hasta el final Si es sobrado No has parado Aún en esto Te glorificarás Aquí estás Aquí estás Si la noche dura un poco más Sé, Jesús Sé, Jesús Que algo en mí Harás Perfecto amor Ya no hay temor Ya no hay temor Te acompañas Conmigo hasta el final Conmigo hasta el final Haciendo algo nuevo Ya has comenzado Ya has comenzado Veo tu gracia Cada vez que veo el sol saliendo Recuerdo que estás haciendo algo nuevo Ya no hay temor Ya has comenzado Ya has comenzado El sol pronto saldrá En silencio quiero estar Y oír los ritmos no forzados De tu gracia De qué me sirve aparentar Si es tu amor a la final Lo que me sacia Caminar junto a ti Deseo Si te tengo a ti Lo tengo Todo Jesús Jesús Enséñame Cómo vivir Confiando en ti Jesús Enséñame Quiero vivir El cielo aquí Mis cargas Quiero intercambiar Por el descanso Que producen tus palabras He probado He probado todo ya Y solo en ti pude encontrar Lo que buscaba Caminar Caminar junto a ti Caminar junto a ti Cuéntame ¿Qué deseo? Tengo si te tengo a ti Y lo tengo todo Jesús, enséñame cómo vivir confiando en Ti Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí Solo Tú me llevarás A cambiar mis cargas por Tu paz Solo Tú me llevarás A la verdadera libertad Solo Tú me llevarás A cambiar mis cargas por Tu paz Solo Tú me llevarás A la verdadera libertad Jesús, enséñame cómo vivir confiando en Ti Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí 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 Jesús, enséñame, quiero vivir el cielo aquí